No se vea la noche El volante está en la derecha No se vea la derecha 1,2,3 No se vea la derecha 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 Es por todo Es por todo Ponle Fienda Pégale Una patada dile Mi gente pues este va a ser un video El cual se va a tratar Que se llegó el día de jugarle las carreras A Gail las tantas que pudieron Vamos a ver quién gana Como también viene la Brianda Pienso decirle que yo le juego a ella Y el Pabula a Gail A ver qué dice, ahorita nos dirigimos aquí a comer Ahí nos están esperando Y ahí le voy a comentar a la Brianda A ver qué me dice Miren gente, ya llegué aquí a comer Unos camaroncitos rocas Una pizza Unos burritos Algo bien ¿Tienes hambre? Me esperamos ¿Qué más? Aquí anda la Brianda Ya anda comiendo Ya ni habla ahí ¿Tienes hambre? 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 Mira este es de él Mira este es de él Mira esta negra Gente pues le dimos para este lado Los que son de Culiacán Pues lo voy a ubicar Para jugar las carreras Esperemos si no oye El gobierno o algo Porque todo se luce Allá va Gail enfrente Miren Ahorita vamos a ver Cómo nos acomodamos A ver que Cómo se pone todo esto Que hay tope Así que vámonos ¡Arreras! ¿Ahí te vas a ir? Ahí he parado ¿Eh? ¿Eh? ¿Y el traje de payaso? ¿Qué? ¿Y el traje de payaso? Bien Pues te lo hubieras puesto Bien Bien Mañana 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 Dice ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Tres! Ahorita van a jugar a otro Yo creo que van a jugar de este lado Vamos a ver que Le ganó Gail Al parecer la primera La ganó Gail La ganó Gail Así que vamos a ver Pero fue un cáliz Fue un cáliz A ver que Yo no Yo le iba a decir a la grianda Pero no Yo me animo Ni ella tampoco Imagínense que se nos controle la camioneta o algo No pa qué Así estamos muy bien Mejor así hay que dejarla Ellos son hombres Ellos saben moverle Que a las palanquitas Que a todo Y pues uno la verdad no le sabe Así que así nos quedamos Ya vienen Miren Vamos a jugar otra vez Vámonos El pollo iba a ser Ya está listo Ya estás listo Paul Ya estás listo Paul Y no me vayan a machucar eh Un poquito para adelante Dale Ahí ya Ya está listo Que venga que esperen Una Dos Tres Que Gail Hubo fallas técnicas gente Hubieron unas fallitas Técnicas ahí con los plebes Con Gail No me pongan al medio Imagínense que se nos controle el carro Y me machuquen Vamos a ver ahí viene Ahorita a ver qué Se van a volver a acomodar Acá los voy a estar esperando Te ganaste dos manos Una Dos Tres La negra está muy poderosa Sí La ganó Gail Otra vez La palomita Está menos Bravita Pero Él la ganó Gail Ahí si ustedes pudieron ver Él la ganó Vamos a ver qué Si tuviera Caimico aquí Le apostara A la que fuera perdiendo Es la siguiente Es la siguiente La apuesta La que siempre va perdiendo O la que siempre va a perder La que fuera Ya es un poquito más adelante Ahí, ahí Ya Anda Ya 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 y que le estará pasando el pago lorita y el pollo quien va ganando y tú eres el juez que va ganando yo no estoy jugando qué oye que tú estás loco dice el pollo subete con él adelante suben de adelante el gael se ríe el güey amarrate bien güey imagínate un choque o algo ya se persino hoy vamos ahí casi juntitos ella no se alcanzó a ver ah no 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 fíjate todo pelado si corres como dices por ahí? si corres mas chido si corres? si no se ve mas reciente mas reciente ¿Qué? ¿Qué dices? Nada, no me da miedo ¿No te da miedo? Nada, que me va porque Ahí vienen los dos chicos ¡Tiados! ¡Sóbales! ¡Dile a tu tía pues! Gente, yo dije que todavía no me iba a animar porque tenía miedo que se me desculpe rara o algo, pero ya vieron el Paul me dijo y después me dijo que hay que animarnos a ver qué pasa Nunca he jugado carreras antes que me juzguen si me gana ni modo Hoy preguntan a Yara Brianda ¿Me gusta el hilo armado? No, no, es que tiene que salir así ¿Qué es frenada? Me da miedo Y tú lo que vas a soltar va a hacer va a soltar el freno Voy a hacer pocito A ver, dale Pocállale pues Va, poquito para porque yo nunca he sentido lo que es con el freno Agarra ahí el volante el volante bien derecho Dale tú Mayer si te sale Dale Mayer, dale Ahí vienen ya los dos carros Esperen hasta que pasen los carros Mayer, le asustaste el acelerador también ahorita Mira, aplázale Aplázale, acelerale No, ahí no agarró Dale otra vez Así Así tiene que ir No Es así Mayer No es en el 3 Es todo Es todo hasta que marque al 4 Yo cuento ¿Hasta el 4? Todo 1, 2, 3 Sí 1, 2, 3 Última Ahí está Ahí está Por favor Que no te ponga ahí Me atropella No, me atropella 1, 2, 3 A la verga Se le metió el carro Ahí vienen otra vez gente pues esta ya va a ser la última que la va a jugar el paul al gail pero la vamos a grabar de aquí de arriba del carro esta va a ser grabada de aquí arriba del carro no se mira ahí dale 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 ahí vámonos tú a pitar paul la briana luego va a irse los jueves al autódromo pollo lo voy a ganar wey no puede no puede este tiene nitro esta tiene nitro pollo esta esta muy brava pollo si se ve si se ve pues el va a ganar la briana cuando me voy a las lunas los sábados a ver si voy a ir wey a ver si voy a ir vámonos ahí está tú pitas paul yo no cuento olá gente fuerte etc está muy brava no cuento el buro que sale ese negrito está muy brava es un video si se ve dile ahorita bajale el vidrio bu am ¡Carrate, mamá! ¡Me trajo si capas llantas chingaderas o que es! ¿Es que va? ¡Guachira o que es! ¿Eh? ¿En la tierrita? ¡Mamame, güey! Mira, mira la llanta, güey, mira, mira. ¡Guacha! ¡Vamos nosotros! ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí, qué mano! ¡Mamame, me voy a ver a la grega! ¿Le voy a ver a la grega? ¿Ya dice? ¡Ya! ¡Ya lo voy a ver a la grega! ¡Vamos, nos vamos al ratón! ¡Gracias! ¡Vamos de aquí! ¡Nos vamos al ratón! ¡Bye! Porque la gente sepa que le saca el palce el mar, güey. ¿Qué va? Pues aquí estoy con este señor. No se quiere ponerlo junto conmigo. ¡Hala la finta! ¡Hala la finta! ¡Hala la finta! ¡Es bien miedoso! Sí. Yo no tengo entrenado a este chavalito, no tengo entrenado. ¿A quién? Lo mandé para allá, para Japón. ¿Lo entrenó Bruce Lee? ¡Ah! Bruce Lee, lo entrenó Bruce Lee, aunque no se la crean a este vato. ¡Yaki-chan! ¡Yaki-chan! Oye, ¿dónde ha lesionado? ¿Es bien miedoso él? No, no quise hacer ahorita, también dijimos que le pegara el coste. ¡En el juego! Allá decía, ay, el estómago se me viene con la cabeza, decía. ¿A la carrera ahorita? No, allá en el... ¿A la selva mágica? Sí. ¿Qué sentías? ¿Qué sentías? ¿Lloró o no? ¿Lloraste, no? Sí. ¿Es qué? ¿Le da miedo o qué? Es por todo lo... ¡Paga tu patada, wey! ¡Eh, pollo, wey! ¡Dale, wey! ¡Dale, wey! ¡Dale, wey! ¡Dale, wey! ¡Dale, wey! ¡Dale! ¡Barbita, no! ¡Hombre, pollo, wey! ¡Barbita, wey! ¡Dale a tu papá que te defienda! ¡Ah! ¡Pégale! ¡Pégale! ¡Una patada! ¡Dale! ¡Ah! ¿Con él no se juega? No, no. Para, pollo o la, pollo sí que es gallina que es. Es pollo. ¡Pollo! Pollo, dile al gordo. ¡Ay, mana! Dile! ¡Ay, mana! ¡Ay, chucha! ¡Pollo, pollo! Muérdeme, perra! Muérdeme, ¡eh! Ay, sí, por eso me ha gustado el pollo. ¿Y le da para atrás? Ay, sí, lo mojotito hace siempre pues. ¡Eh! ah si? pero el con quien quiere es gay ah si? a ver a el no lo puede ver hola perra como estas? ay 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 y un beso un beso caro que te digo? si 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 el que quiere contigo no o no? contigo quiere pelear ni a mario quiere ya pregúntale quieres al mario? quieres al viejio? no porque en la noche se levanta a sonar mulo como el trupieva pícalo su puto apagó su chiquitito mi cagado mi cagado chicos pues asi voy a finalizar este video mi gente el cual le jugamos carreras a la brianda y paul le jugo a gail pues como pudieron ver pues la camioneta de gail trae mas caballos era obvio los que saben de carro que gail iba a ganar son de las mismas marcas pero pues no tienen el mismo los mismos caballos la misma fuerza pero pasamos un rato agradable en familia convivimos la verdad me gusto el rato que pasamos espero sea de su agrado y si quieren un video diferente entre yo y gai y librianda dejen su comentario aqui y lo hacemos porque no y muchísimas gracias por todo el apoyo y puremt y y y y